Bueno, Mati, presenteme usted la nota que tenemos aquí. Estamos acá con unos muchachos, vamos a tener una gran entrevista. Nos vienen a saludar del movimiento Sidegast de Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Con quien estamos hablando. Acá, Javier Rodríguez. Joaquín Armendida. Y Diego Raffo. Y Diego Raffo. ¿Saben qué Sidegast? ¿Usted sabe? No, no sé, no sé. Cuénteme. Yo le voy a contar, pero seguramente me equivoque. Por lo menos para empezar. Cuénteme qué sabe usted y después seguramente... Vamos a ver claro, vamos a ver. Voy a contar a ellos que para algo... Una serie de tres documentales que se emitieron vía web ya hace un tiempo que están, que se pueden ver gratuitamente gracias a la internet. Bastante cuestionadores, muy profundos en algunas críticas hacia un montón de puntos, por ejemplo, como son la religión, la economía, los medios y un montón de cosas. Incluso en el último se propone un cambio de paradigma total de tipo de sociedad para, de una forma de administrar mejor los recursos, de distribuir la riqueza y un montón de otras cosas que, bueno, desnuban lo que está mal en el mundo, que se está mostrando en un montón de lados últimamente, hace mucho tiempo y históricamente va a seguir pasando mientras se mantenga un determinado tipo de sociedad. Tres documentales muy interesantes. Que recomendamos, sí, altamente, son fundamentales para comprender el mundo. Que han generado un movimiento y los chicos son parte del movimiento. Así es, no se quedó en el documental. Bueno, esa es la esencia, ¿no? Claro. Así que nos van a contar ahora que nos cuenten ellos. Bueno, así que acá estamos. Acá estamos. Bueno, representantes de lo que es el movimiento de series en Cava. Sepasé que es un movimiento internacional, específicamente, que surgió a raíz del segundo documental. Eso siempre lo aclaramos, ¿viste? El primero es medio un trabajo catárquico del autor, que es Peter Joseph. El primero es la película, el que trata de la religión, las torres gemelas, y después la cuestión conspirativa de los bancos. Que, bueno, fue el que más visto en la historia de internet, creo que superó el contador de Google de 150 millones de vistas alrededor de un año. Así que fue como una bomba que le explotó en la cara al tipo. Vos pensás que lo había hecho para tocar la marimba en un show musical. Sí, un muchacho que estudiaba en universitario y abandona la carrera y se dedica a la música. No, terminó de la música. Ah, terminó. Y en esa época estaba trabajando en la bolsa. Así que, fíjate, se dedicó a eso. De donde adquirió un poco el conocimiento interno de cómo son los mecanismos del sistema financiero. Y el tipo harto quiso hacer un show musical, pero poniendo eso. Y cuando terminó lo colgó en internet y de repente le explotó en la cara 150 millones de vistas. Que eso fue en el 2007, a finales del 2007. Y, bueno, a raíz del documental entraron a mandar, che, mirá lo que es esto, es toda una mierda, ¿qué hacemos? Y el tipo dijo, no sé qué mierda hacemos. Entonces, bueno, ahí surgió la investigación del segundo documental, que es Adendum, y de ahí surge propiamente dicho el movimiento. ¿A qué voy con esto? Que el primer documental en realidad no tiene ninguna correlación con aquello por lo cual aboga al movimiento. Es decir, el sistema de la economía basada en recursos, y el mensaje de unita al movimiento cuando termina el segundo documental surge en la segunda película. Entonces, todavía tenemos un poco el estigma de, uy, ¿ustedes son los de las conspiraciones? ¿Ustedes son los de las torres gemelas? ¿Ustedes son los que odian a los cristianos? Y digo, no, no, no. Es verdad, es verdad, vale aclararlo. Eso nos pasa muchísimo, ¿no? Sí, porque el primero incluso es muy fuerte, sobre todo los cuestionamientos del cristianismo, ha habido muchas críticas con respecto a eso. Y de hecho, te metes en Wikipedia y te dice esto con argumentos falsos, y un montón de cosas que son incomprobables, por lo menos para nosotros. Ponele, Peter todavía lo defiende, o sea, vos podés hablar con él. Sí, yo también, igual. A ver, el mensaje de la primera película yo todavía lo mantengo, que es, fíjate que las religiones se fueron tomando prestadas cosas unas a otras a lo largo de la historia, y bueno, tiene cosas compartidas. Sí, por el movimiento del sol. Recuerdo que todos los 25 de diciembre en realidad es un movimiento solar que se mantiene históricamente. En un montón de religiones a lo largo de la historia. Algo que comparten todas es que es una antropomorfización de fenómenos naturales. Es decir, le estamos dando características humanas a cosas que ocurrieron. Y eso no es ningún misterio tampoco. No, para nada. Las similitudes que hay entre las distintas religiones fueron por una construcción sociocultural a lo largo del tiempo. Entonces el mensaje se mantiene, independientemente de alguna que otra cosa que tal vez no estaba de todo clara. Después la segunda parte, lo que te dice las torres gemelas, fíjate, el sistema monetario tiene ciertos mecanismos a través de los cuales funciona, y que hace que la gente quiera mantener su ventaja diferencial con respecto al resto. Y bueno, a veces hace cosas que no corresponden porque si no, perdés el estatus social que tenés en algún momento dado. Entonces está diciendo, bueno, prestarle atención a los hombres detrás de la cortina. Ese es el título de la segunda parte. Y la otra es, bueno, fíjate que los bancos también están tratando de consolidar su poder y lo demás, que tampoco es ninguna ciencia. Vuelvo a las torres gemelas. No me acuerdo si es la conclusión final, pero que demuestra con argumentos bastante sólidos una posible implosión y no un ataque externo, una autodestrucción. Es la hipótesis del autoatentado. Yo sinceramente no puedo afirmar otra cosa porque no tengo... Totalmente. O sea, el argumento es muy convincente. Lo que sí es cierto es que hay un edificio que se cae solo y lo demás. Pero por eso, esta es la cuestión. No es relevante para el movimiento que surgió después, que hace una crítica social muchísimo más profunda. Y bueno, a raíz de que él conoce, para responder a la pregunta, che, ¿qué hacemos al viejo este, Jack Fresco, el tipo de 95 años, que es el que viene rompiendo con esto desde hace casi, no sé, 50, 60 años? Y ahí surge el concepto de economía basada en recursos, que es de lo que se trata el movimiento. Es decir, ahí surge formalmente el movimiento y todo lo que quiera hacer. Bueno, cuéntenos, esto está abierto para todos los muchachos que han venido, cuéntenos qué es lo que hacen en el movimiento. Está bien, listo, generamos un movimiento. Nosotros somos representantes de CABA. Bueno, ¿y ahora? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Se juntan a debatir? ¿Viven de una forma distinta? ¿Cuál es la movida? Está bien, hay cosas que entender. Primero, estamos inmersos en este sistema sociocultural. No me importa lo que quieras, estás metido en el sistema. Es decir, nosotros estamos abogando por un mundo sin dinero y muchas veces la crítica es, eh, ustedes quieren un mundo sin dinero y usan plata. Y sí. Es algo que no solo ustedes sufren, sino gran parte de cualquiera que mantenga una posición crítica, de política, social, siempre tiene que romper ese primer prejuicio que es, vos sos zurdo, pero tenés puesta una remera. Y bueno, no es tan fácil, sino que hay que complejizarlo y comprenderlo más en profundidad. Tal cual. O sea, es una cuestión simple, digamos. Vivimos en este sistema y tenemos que vivir, tenemos que subsistir. Aislarse bajo otro tipo de vida sería incluso favorecer más al sistema, sería dejar de lado todo tipo de combate. Bueno, irnos todos a una comunidad autosustentable, si bien suena hermoso, o sea, el sistema eventualmente te alcanza, porque vuelan todas las centrales nucleares y te llegan hasta ahí. No hay forma, ese es el punto. Se te rompe una pierna y bueno, con la cura holística tampoco... Sí, trabajamos y tenemos sueldos, pero bueno, si haríamos otra cosa tampoco estaríamos, si hiciéramos otra cosa tampoco estaríamos combatiendo. Claro, no, el punto es este. Se necesita del sistema de producción que existe, es decir, las fábricas, lo que estamos hablando es de cambiar la organización social del sistema total a nivel global. O sea, no es joda lo que estamos diciendo. No, 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 está claro. O sea, nadie dijo que fuera fácil. Sí es importante, no sé si hablamos un poco de qué es una economía basada en recursos y lo demás, pero específicamente... No, yo recuerdo que está muy bien explicado en el tercer documental. Bueno, pero vamos a hablar con los oyentes, claro, pero por ahí alguno no lo vio. Quizás si me podés contar un poquito de eso... Por ahora sí generamos interés para que sí lo vean, porque también el tercer documental dura dos horas cuarenta. Claro. O sea, no es para cualquiera, o sea, hay que tener ganas. Así que, bueno, nosotros tenemos en mirastedocumental.com.ar, o sea, más fácil imposible. Mirá este documental. Se nos ocurrió porque Seidgast, nadie sabe cómo tipearnos, volvimos locos para que la gente entendiera y después entraba y ponía seguida con S, se comía una T. Se nos ocurrió mirastedocumental.com.ar. Y ahí tenemos los tres documentales a partir de los cuales surge el movimiento. Es más, pusimos uno más cortito que hace un resumen de cuáles fueron, bueno, los eventos a nivel histórico, de por qué llegamos a cómo estamos. Cuidamos, nosotros estamos criticando el sistema monetario, ¿no? Eso se traduce en la implementación más básica, es el capitalismo, que es el que está implementado a lo largo de todo el mundo. Sí. Pero también decimos, el sistema monetario es cualquier sistema que utilice dinero como bien de intercambio. Es decir, que utilice este mecanismo de labor por dinero, por bienes y servicios. Sí. Es decir, que tenés que trabajar para que te den un papel, aunque sea el cambio, en el trueque se obvia el papel, pero tenés que trabajar para que te den las cosas. Y ese es el sistema que opera en todo el mundo, sea socialista, sea capitalista, no importa. ¿Por qué es un problema eso? Porque a medida que se automatizan y no ven a los muchachos cerrando los halles de leche. O sea, tenés máquinas automatizadas que hacen todos los procesos. Y si bien no estoy diciendo que no va a haber trabajo para nadie, si digo que donde se necesitaban 250.000 obreros, hoy no necesitas 250.000 ingenieros. Entonces llega un punto de lo que es el desempleo crítico en el cual, suponete que se mantiene este sistema de producción, ¿no? Entonces, vos tenés una industria que fabrica auto. Están los coches fabricándose. Igual necesitas que la gente te los compren con dinero. Pero si la gente no puede trabajar porque no los está produciendo, ¿cómo obtiene el dinero para comprártelo? Y ahí es donde empieza ese colapso. Lo que estamos diciendo es que mientras se mantenga esta dirección social, eventualmente el sistema va a colapsar y que no vemos una solución dentro del paradigma monetario. Es decir, se ve esa crítica. Se comprende. Lo bajaste para que todos lo entendamos, digamos. Y ustedes particularmente, digamos, en el movimiento, ¿qué es la actividad que realiza? Ustedes no es una nueva forma de vivir, pero ¿realizan algún tipo de actividad para, no sé, se me ocurre una charla, debate, tratar de difundir, además de, bueno, claro que vienen a la radio para tratar de que el mensaje siga llegando, pero ¿alguna actividad que trate de romper con eso o simplemente, bueno, unite y vamos bien? Y bueno, nosotros por ahora, por la cantidad de gente, por la cantidad de activistas que tenemos en los distintos capítulos, estamos, digamos, en una fase que es educacional y de difusión, para que la mayor cantidad de gente comprenda, entienda, vea las ideas a las que proponemos y, bueno, y eventualmente llegar a una cierta cantidad de gente que pueda ejercer presión social en algún momento. Pero por el momento, lo único que podemos hacer al nivel que tenemos de organización es, ¿cómo se llama? Ejercer un rol educacional. Digamos, a nivel internacional, el movimiento tiene lo que se llama las tres fases del movimiento. Porque también es, che, es muy lindo el mundo donde todos viven felices y las máquinas producen para nosotros. ¿Cómo llegamos de aquí a allá? Es siempre la pregunta transicional, ¿no? Es decir, yo vi todos los documentales, estoy de acuerdo en todo lo que decís vos. Listo, ¿y ahora qué hacemos? Porque es la clase, obvio, yo entiendo esa pregunta, por supuesto. Y sin embargo, no hay, digamos, tener la boda de cristal y decir, mira, vamos a hacer tal, tal y tal cosa, haciendo una predicción a futuro de, no sé, 40, 50 años, no podés saber cuáles son todas las variables. Es decir, el comunismo está jodiendo con esto hace 150 años y tampoco le sale. Y sin embargo, en las distintas, digamos, implementaciones, por ejemplo, el trotskismo, lo que es el marxismo, el leninismo, tuvieron estrategias muy claras, sin embargo, no salieron. Lo que tenemos nosotros son estrategias. Es decir, uno es la fase de difusión. Que la mayor cantidad de gente posible se entere de qué se trata una economía basada en recursos y entienda cómo funciona. A partir de eso, acumular gente que esté de acuerdo con esta dirección. Porque si vamos 10 gatos locos a hacer una manifestación en el obelisco, dicen, ¿quiénes son estos? Tal cual. Se necesita una masa crítica. Y además, a nivel internacional, no sirve una economía basada en recursos en un país solo. Eso es importante entender. Después, la segunda fase es organizar esa gente, organizarnos en grupos. Es decir, que es más o menos en el estado que estamos al día de hoy, en Cava y en Argentina sin dejar de necesitar más gente. Todavía no somos muchos. Así que es mucho esfuerzo que recae sobre poca gente y nos estamos volviendo locos con esto. Y bueno, la tercera fase es ira. Una vez estando organizados, empezar a generar presión biosecidial sobre el sistema. Por dar un ejemplo cualquiera para bajarlo, estamos diciendo, qué sé yo, si tuviéramos un cierto nivel de organización, podríamos decir, bueno, muchachos, en todo el mundo, durante un mes nadie le compra Coca-Cola. Entendés, por ejemplo. Y empezar a hacer saquen toda la plata de tal banco. O sea, eso es una medida muy clara que se puede hacer en el sistema, pero necesita un estadio de organización que el único que lo provee a nivel internacional es Internet. Internet hay que protegerla a toda costa porque es la única herramienta que permite generar cohesión a nivel social internacional. Sí, sí, sí. Uno de los dos documentales termina con una propuesta de sacar el dinero todos del banco al mismo tiempo. ¿Es el segundo? El segundo, que fueron los primeros enfoques un poco ingenuos de Peter. Porque vos pensás, vos fomentás en Argentina que todo el mundo saque la plata de los bancos. Bueno, eso pasó como espontáneamente. Si vos haces eso, hay que jugar con ese equilibrio de, bueno, el sistema se tiene que terminar, pero tampoco tan rápido porque hay gente que lo va a pasar muy mal. No hay duda que se termine el sistema si sacamos todo del banco, pero es casi inviable por lo menos hacerlo justamente espontáneamente al mismo tiempo, digo, no espontáneamente, sino bajo una orden al mismo tiempo porque hay medidas en contra que se pueden sufrir. No, es fácil porque los que vienen en el documental saben que los bancos se mueven a través de un sistema que se llama es la práctica de reserva fraccionaria. Es decir, los bancos vienen 10 personas y ponen 10 pesos en el banco y el banco no tiene 100 pesos. El banco se queda con 10 pesos y el resto lo usa para prestar porque la gente no saca toda la vez el dinero. Vos sacas mil pesos por una cosa, mil pesos por la otra, pero rara vez vas y extraes toda la vez. Y la media estadística en Argentina creo que el encaje bancario es del 20%. Bueno, yo tengo entendido que es el 20%, después lo corroboramos, es así de fácil. Pero hay un encaje bancario que es el que, bueno, haces el cálculo y ves más o menos cuánto saca la gente. Y para la gran mayoría de los casos funciona. Ahora, por ahí pasó algo raro como en el 2001, la gente dijo, opa, me van a meter el corralito y saco toda la vez. El corralito, a pesar de que no nos guste, fue una medida necesaria porque llegan a fundir los bancos y en este sistema en el que vivimos se van a la vez todo el resto de los países porque no le pueden cobrar la deuda. Es increíble a qué nivel está entrelazado los distintos países y cómo una estupidez que pasa en un país afecta a todos los demás. Fijate cómo empezó a caer Grecia y ahora está empezando a arrastrar Italia, está empezando a arrastrar Alemania. Y bueno, después si ellos no le pagan la deuda a Estados Unidos, Estados Unidos no tiene como pagarle su deuda a China. El mundo se da más plata de la que existe. Entonces, eso es lo que decimos. Vivimos en un paradigma de crecimiento infinito. Constantemente, para pagar esa deuda que siempre es más grande que la plata que hay, tenés que pedir prestado de nuevo y decir, sí, mañana te lo pago y no, mañana te pago pero el 10% más y mañana te pago el 10% más y en algún punto... Lo que tiene Saig es los documentales que explican muy detenidamente este tipo de mecanismos que son muy difíciles de comprender para los que no estudiamos economía pero está muy bien explicado. Yo estudio ingeniería. Trato de bajarlo a ejemplos de Doña Rosa. En realidad, hay una frase que dice si en economía hay algo que no entendés seguramente te están engañando. Son cosas súper fáciles. Y con respecto a esta del crecimiento infinito hay otra frase que dice una persona que cree que algo que crees exponencialmente puede llegar a ser sustentable tiene que ser un loco o un economista. Es una desahogada. Bueno, y explica justamente que el dinero es deuda. Cada vez que se genera un billete está generando una deuda en algún lado que se termina pagando y sabemos por cómo están acomodadas las cosas el que lo pagas son siempre... Siempre. Ponele que el dinero no se genera con deuda pero eventualmente termina en un banco y si vos tenés plata o sea, si vos no tenés plata y te querés hacer una casa tenés que pedir un préstamo con el cual hacer la presta y después tenés que devolver un poquito más. Siempre tenés que devolver un poco más que ese es el interés. Dame 100.000 pesos listo, devuelve 110.000 en 5 meses. Una cosa por el estilo. Ahora, si vos sí tenés plata tenés un millón de dólares vas y lo ponés en un plazo fijo y a vos el banco te paga plata solamente por tener la plata ahí. Hay un mecanismo que a mí me voló a la cabeza cuando lo vi y es el mecanismo clarísimo a través del cual por qué los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres. Si vos tenés plata haces plata de la plata a través del sistema financiero y si vos no tenés plata tenés que pedirle al banco y después tenés más. Entonces fíjate vos sos una aspiradora de dinero de los ricos a los pobres constantemente y esa es la peor característica del sistema monetario que es el sistema financiero. Este movimiento si querían agregar alguna cosita más. A ver un detalle hay gente que te dice el problema es el sistema financiero vos eliminás el sistema financiero te quedás con un dinero sin deuda a través del cual no tengas que siempre estar trabajando y lo demás y entonces está todo bien. ¿Entendés? Porque bueno la plata de verdad representa que se yo el país tiene 100 fábricas y produce no sé 150 mil pesos en elementos y bueno el Estado tiene 150 mil pesos. Es decir la cantidad de plata que tiene el país realmente representa su capacidad de producción no tenés ese juego de azar de los mercados financieros. Entonces vos decís bueno entonces eso es una manera adecuada es decir el problema no es el dinero en sí sino el sistema financiero mucha gente dice eso ahora vos fíjate con esto que decíamos el desempleo tecnológico vos decís aún cuando no hubiera dinero cuando hubiera dinero sin deuda tenés como los patacones como esos que tuvimos que nadie se sacaba plata encima era dinero que no venía del banco central así todo cuando empieza a surgir esto del desempleo tecnológico es decir esa automatización que constantemente reemplaza al trabajador uno atrás del otro llega de un punto ¿entendés? la gente no puede trabajar para pedirle el dinero para comprar esas cosas que producen esas máquinas y eso no tiene solución ni siquiera es suficiente eliminar el sistema financiero está claro cuando yo trato de pensar bueno a ver yo soy estoy escuchando me copó la idea yo que bueno el movimiento pero me acerco a ustedes y les pregunto bueno si es un movimiento que claramente tiene que tener la difusión mundial para poder funcionar como ustedes dicen ¿cómo ustedes tienen conexión además de tener internet y si hay una cabeza que maneja un centro algún punto el creador del movimiento que es el que baja las líneas los temas los tópicos para poder debatir y seguir creciendo o es que ustedes tienen esta visión y después en otro lado tienen otra y de pronto que se yo ustedes dicen vamos a difundir pero ustedes están difundiendo sus ideas y en otro lado quizás dentro del mismo tema lo ven pero con ciertas variantes y vos lo que te vas es al tema de la toma de decisiones o sea la toma de decisiones a nivel del movimiento global se toma siempre por consenso consenso racional bueno con consenso racional es una cuestión no se movió que tenemos que matar gente no no o sea tenemos cierto lineamiento claro por eso se hace bajo consenso racional y siempre digamos una de las cosas que tenemos nosotros es que se aplica el método científico a todas las decisiones o sea se llega a las decisiones en vez de hacerlas por opinión porque digo yo a mi me pinta hacer tal cosa y se hace en principio no se hace por consenso racional y en principio la organización del movimiento siempre es horizontal o sea todo el mundo puede participar en el proceso de toma de decisiones o sea aún a nivel global si bien hay ciertos referentes en principio no tienen ningún poder real sobre sobre ninguna decisión se me viene a la cabeza bueno fresco de Peter en principio pero digamos si lo que uno dice tiene sentido buenísimo se hace si viene un pibe de abajo un punto dice amigo hagamos tal y tal cosa y decís a ver que evidencia tenés para soportar lo que decís tal y tal buenísimo listo esa persona se convierte en un referente es el punto no hay una estructura jerárquica si obviamente Peter Joseph es el fundador del movimiento porque se le ocurrió a él pero por ejemplo yo me he dado el lujo de diferir con él varias veces en las reuniones internacionales y eso está abierto a debate ¿y cómo es? ¿dónde se quiere? ¿por internet? si tenemos una herramienta que se llama TeamSpeak es un programa tipo el Skype pero grupal es un chat pero además tocas el botón y bueno se te abre el micrófono y habla entonces así establecemos reuniones internacionales latinoamericanas a nivel nacional y a veces cuando en cuando hacemos no sé de los distintos equipos que tenemos la reunión del equipo web para administrar las páginas de los distintos capítulos y lo demás o sea es una estructura de ese tipo digamos como nosotros no le pagamos sueldo a la gente todo lo que hacemos lo hacemos porque tenemos interés en hacerlo y porque nos parece que es una dirección adecuada y bueno dedicamos el tiempo nuestro y a veces no solo no nos pagan sino que nos pegan palazos por todos lados hay cada asociación del movimiento yo por eso dije al principio la película no tiene nada que ver pues ya llegamos y decimos uy ustedes son los de los reptiles que nos dominan y si no no ¿cómo entendiste eso? el movimiento 610 se trata de la aplicación del método científico a las tomas de decisiones a nivel social eso es lo que resume todo de lo que se trata del movimiento 610 y de ahí deriva bueno la economía de hacer recursos es una forma científica de decir si lo hacemos 20 remeras porque me la pidió mi partido político o no ¿cuántas remeras se necesitan? tantas listo ¿cómo hacemos para producirlas? ¿tenemos los recursos para eso? esa es la línea central fundamental para entender cómo se manejan los recursos naturales en el mundo que habría recursos para que todos podamos vivir tranquilamente y sin embargo no están usados por lo menos científicamente no está aplicado el método es una cuestión simple o sea vos sabés que los recursos que tenés en el planeta son suficientes para cubrir las necesidades de todos los habitantes del planeta ahora todo depende de la tecnología que tengas para poder usar esos recursos de manera eficiente o sea de ahí viene la cuestión cuando te chocás con los sistemas monetarios donde requerís de crecimiento infinito ahí te estás chocando con la realidad física donde no tenés no tenés recursos infinitos tenés recursos finitos pero suficientes o sea administrados de manera eficiente por la duda quiere decir esto de crecimiento infinito quiere decir que vos viste que la moneda se devalúa constantemente es decir vos estás fabricando zapatillas a 10 pesos cada una y vos nunca subís el precio nunca empezás a fabricar más zapatillas y eventualmente el resto lo sigue haciendo porque tiene que pagar las deudas siempre creciente ese es el mecanismo clarísimo entonces si vos no vas subiendo los precios vas contratando más gente eventualmente dejás de ser competitivo y te vas ¿qué implica eso? hacer cada vez más fábrica hacer que lo que vendés se rompa pronto lo que es el mecanismo de la obsolescencia planificada que el término académico es ciclo de vida del producto viste vos entonces estudiás te dices bueno ciclo de vida del producto no puede ser muy bueno tu producto y cómo vendés la próxima versión entonces ese es el punto estamos estableciendo un orden social donde inventamos una abstracción que se llama dinero el dinero no es la cosa los 10 pesos no son un gorro por ahí te compras un gorro con eso pero pasamos mucho más tiempo administrando esa abstracción mágica el papelito que nos sale más plata ser uno de 100 pesos que uno de 2 pesos es un valor acordado que administrando las cosas en sí y tenés el 40% del mundo viviendo con menos de 2 dólares por día ¿entendés? y vos decís tenemos los recursos y la tecnología para darle de comer a toda esa gente para construir la escuela hospitales casas por todos lados obvio que los tenemos o sea no tenemos que llegar al nivel Star Trek por decirlo de alguna manera para producir bueno tenemos todo eso pero ¿y por qué no se hace? porque tenemos plata para todo eso no ¿y la plata qué? ¿entendés? es un invento que sacamos a través de los bancos eso es lo que es una economía de hacer recursos administrar los recursos primero establece qué se necesita cuántos recursos tenemos es decir cuánta tierra cultivable cuánto plomo cuánto petróleo lo que sea y planean concordancia ¿entendés? esto se rige a través de los mecanismos del sistema de competencia del sistema monetario ¿entendés? ah mucha gente quiere un inodoro de oro listo todo el mundo produzca inodoros de oro ¿viste? y de pronto te quedás sin conductores para hacer los micrófonos estos que estamos usando de buena conductividad y se fue todo al inodoro de oro en lugar de para lo que realmente sirve no es eso es el capricho es darle valor a lo que cada uno desea a los deseos lo que quiere en lugar de la necesidad ¿entendés? la necesidad queda en un plano cuarto, quinto ¿no? si, si está claro está clarísimo bueno en este momento vamos a simular que estamos en una de esas reuniones donde se juntan todos ustedes y tienen el botón para hablarle a todos nuestros oyentes que se han copado en la reunión y están ahí escuchando así que decidan apretar el botón y díganle un mensaje para que ellos se sumen no se sumen cuéntenle lo que ustedes quieran la reunión termina en un ratito así que apreten el botón y utilicen este mensaje como para cerrar y hablarle a los oyentes que nos están escuchando bueno tenemos para inventar un par de cosas me parece lo vamos a poner a hablar a Diego que todavía no dijo nada estoy pensando ya tranquilo ya tranquilo yo no quiero hablar todo yo estoy haciendo monóloga hace 20 minutos no es fundamental que la gente entienda que el eje de esto es el pensamiento crítico más que nada es el hecho de cuestionar todo y uno confunde eso con ser desconfiado ¿por qué no me crees? no, pero yo no puedo creer las cosas si no tengo los argumentos eso es algo que estamos acostumbrados a absorber información y nunca preguntarnos de dónde viene y por eso estamos como estamos también nunca validamos las cosas por eso es el método científico es el eje de todo esto porque es la corroboración constante de lo que nosotros tomamos como realidad y cuestionarlo constantemente para así lograr una superación digamos de los métodos yo tomo como muy buen ejemplo lo de la torre gemela Mosquera, usted que tenía botón Mosquera, le dije a ellos que tenían el botón apriételo 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 listo, está bien es un botón mástico usted es un botón toque toque, toque el botón no, quería decir que lo de las torres gemelas quizá no es por lo menos para la lo más urgente no es tan importante si quién tiró las torres gemelas por lo menos para nosotros pero sí está muy buena la película entender el mecanismo de cómo se puede construir una realidad de acuerdo a las necesidades de lo que puede ser no sé de un gobierno por ejemplo entonces justamente a eso iba cuestionar por ahí tampoco no sé si creerle a Peter Joseph o a no sé quién pero ver averiguar por qué se hizo determinada cosa investigar y justamente llevar adelante un pensamiento crítico le mando un saludo a Facu Molina que está escuchando dice impresionante muy bueno y otros elogios más tenemos oyente en línea que quiere preguntar buenas noches ¿quién ha hablado? hola chicos buenas noches mi nombre es Matías ¿cómo están? ¿qué tal Matías? ¿de dónde sos? soy de Cadeza Fernando también soy vecino de ustedes bueno un lujazo Matías aquí los chicos se están poniendo el auricular calculo que no me querés preguntar a mí qué hice en la semana querés hablar con ellos así que bueno si querés después me podés contarlo no pasa nada preguntale preguntale a ellos aprovecharlos dale bueno chicos buenas noches gente del movimiento ¿qué tal? ¿cómo anda eso? bien nada me pareció muy interesante yo había visto las películas tenía cierto conocimiento pero no tenía algunas dudas sobre todo quizás se podía hacer más hincapié en esto de cómo es la toma de decisiones y demás y si esto que ustedes proponen en este sistema les sirve más a la gente que es de clase baja a la de clase media a la de clase alta a todos a ninguno porque qué sé yo yo como una persona de clase media digo mira eso está bueno me conviene pero la gente de clase alta ¿qué diría? ¿también les conviene? sí mira en realidad esto es un avance para todos de clase alta baja media no importa porque justamente por el contrario con este sistema siempre se beneficia la gente de clase alta y la clase alta cada vez es más alta y la baja cada vez más baja o sea eso me parece que resulta clarísimo en este sistema a través de los mecanismos que dijimos sin embargo es como que la clase alta al haber esta abstracción que se llama dinero es decir tengo esta cantidad de dinero fija y a través de esta cantidad de dinero bueno es todo el dinero que hay en el mundo el mundo se trata de dinero la gente rica piensa que si ellos ceden su dinero para que la gente pobre de alguna manera tenga un pasar mejor bueno ellos van a tener menos con lo cual subsistir pero sin embargo si vos liberás la tecnología para la gente no tenga que trabajar para vivir y todo lo demás incluso hasta Bill Gates podría vivir mejor vos pensalo de esta manera vos tenés un montón de plata y entonces te vas a vivir a tu barrio privado ¿no? de alguna manera entonces un día salís contento a comprar el pan y te meten un tiro en la rodilla porque la gente está cagada de hambre entonces te voy a decir puta esta gente que me viene a pegar un tiro en la rodilla y te das cuenta que si no están todos bien no podés estar bien vos cada vez te vas reduciendo a un lugar cada vez más chico del mundo entonces eso no resulta sencillo de entender pero si vos liberás la tecnología y dejás que todo el mundo pueda participar y adquirir las cosas que necesita para vivir y subsistir sin necesidad de dinero las posibilidades aumentan un montón fijate lo que es el software libre específicamente tenés gente que lo hace porque le gusta sin un incentivo monetario y produce software muchísimo mejor que las empresas pagas no sé si lo ves si vos aplicás lo mismo la idea del software libre a la industria en general es decir liberás las patentes para que la gente pueda ver cómo se desarrolló tal tecnología le das acceso al laboratorio para que pueda probar esas cosas eventualmente o sea la tecnología avanza y la tecnología genera soluciones provee de abundancia a la gente así que sí esto es algo que mejoraría incluso hasta la vida de Bill Gates por decirlo de alguna manera y la otra parte de la pregunta preguntó cómo es esto de la toma de decisiones con el método científico y lo que tenemos que entender primero es que los problemas que tenemos son problemas técnicos o sea los problemas humanos son los que tenemos todos por igual que todos necesitamos comida necesitamos agua necesitamos aire necesitamos educación necesitamos refugio digamos y todo eso es lo que la tecnología nos provee o sea un político no nos da de comer son los medios de producción los que nos hacen la comida que nosotros comemos no es un político el que purifica el agua es la planta depuradora que nosotros fabricamos entonces cuando nos damos cuenta que los problemas son técnicos perdón que me acerco al micrófono vos por ejemplo cuando tenés un cultivo y vos tenés todos con sensores para saber el pH del agua si le faltan nutrientes que le falta cuando el sensor dice che a este cultivo le está faltando agua por ejemplo no botamos che vamos a regarlo no un sistema automóvil riega automáticamente entonces no es quién toma las decisiones sino cómo se toman las decisiones no sé si me estoy explicando no, sí, sí se entiende perfectamente y después quizás mi pregunta era un poco escéptica el nivel de tecnología actual ¿alcanza para hacer todo esto? ¿o faltan algunos años de investigación o de desarrollo? no, mira aunque sea un nivel mínimo es decir un nivel mínimo es bastante por ejemplo para ofrecer transporte comida, alimento y entretenimiento a toda la población existe la Organización Mundial de la Salud ya de alguna manera está ahí en la página podés chequearlo se puede producir alimento para alimentar todo el mundo y más eso está dentro de las estadísticas por otra parte es muy sencillo verlo porque fíjate si vos tenés una fábrica de coches no sé Chevrolet de cualquiera no sé una fábrica de autos y vos tenés la capacidad de producir no sé mil autos al mes pero solamente en el mercado podés vender 80 los tipos restringen su capacidad de producción para acomodarla a cuánta demanda tienen es decir las fábricas pueden estar operando las 24 horas del día los 365 días del año constantemente sin embargo no lo hacen porque el mercado es el que determina o sea no importa si la gente necesita un coche importa si la gente lo puede pagar entonces a ese nivel tenemos la capacidad de producción para hacer todo eso y mucho más de hecho se hace vos fijate lo que fue en el 2001 nadie tenía plata no podía acceder a esa plata y sin embargo las cosas estaban en los supermercados estaban todas las cosas ahí entonces vos decís pero ahí está mi ventilador está el televisor que necesito y no tenía esa plata de eso se trata la economía de hacer recursos hoy podemos producir para todo el mundo es más si no estuviéramos metidos en lo que es este mecanismo de la obsolescencia programada no tendríamos que tirar el 80% de los celulares que hubiera una existencia en el mundo harías uno que fuera fácilmente actualizable si le vas cambiando el software a partir de ingeniería electrónica podés poner algo como el USB entendés que es universal cuando salió el USB antes tenía un puerto de impresor otro puerto para esta cosa de pronto eres todo USB y vas actualizando tu computadora le podés agregar funcionalidad en dos segundos eso podría estar en los celulares hace rato sin embargo estamos llenando de basura el planeta completo porque sacás un celular un par de años más tarde sacás la nueva versión aunque ya la tenés para poder continuar vendiendo entonces de esa manera podrías tener un montón de esas cosas hoy seguramente de hecho hoy en día ya se han fabricado más celulares que habitantes en el mundo lo cual no es un detalle es un detalle menor y hay un montón de tecnologías que incluso para hacer casas o cosas por el estilo que se pueden hacer de forma automatizada pero simplemente los tipos no lograron hacer el prototipo a escala real simplemente porque no tienen dinero o sea no tienen los fondos para lograrlo pero hay por ejemplo hay un robot muy interesante que puede hacer una casa en un día inclusive con atendido eléctrico y con cañería de agua y todo y casi sin desperdicio ¿no? casi sin desperdicio este dato me sirve para la otra pregunta una es que esté todo automatizado y la gente no tenga que estar digamos obligada a trabajar por eso como vos decías recién de trabajar por la plata y la plata por los bienes y los servicios la gente se dedicaría a hacer nada a hacer otras cosas digamos ¿qué pasaría con todo ese tiempo al aire que nos queda? la cuestión del incentivo ¿no? algo así es decir bueno mucha gente dice si no hubiera dinero nadie haría nada es decir hay que obligar a la gente a trabajar porque somos todos perezosos por naturaleza ¿entendés? el ser humano es vago es malo es competitivo por naturaleza y esas son cuestiones que se adquieren de la sociedad vos agarrás a un pibe lo tirás al medio de la jungla y si no se muere porque se lo come un león el pibe no va a tener lenguaje no va a tener religión no va a tener partido político no importa entonces quería atacar esa cuestión de la naturaleza humana que en general está embebida en muchos de nosotros porque es lo que nos dicen desde chicos para que hagamos la tarea para que no nos coma el cuco claro digamos ¿qué pasa con no sé no hay dinero o sea que nadie le paga a la policía y quién cuida mis cosas o quién cuida el televisor que saqué del centro de distribución y ese tipo de cosas ¿cómo se manejaría eso? claro vos fijate en una economía basada en recursos ¿por qué te deciste? ahí yo cuento mi historia a mí me afanaron siete estereos del coche ¿entendés? siete no jodas entonces primero me compré el que me gustó después me compré uno de cassette ¿viste? fui tirando todo el carácter y después un día dije pucha la única forma que no me roban el estereo es no tener estereo y nunca más tuve estereo ¿viste? después me pregunté che ¿y cómo hago para tener música en un estereo? y puse una potencia atrás y saqué un cable y bueno le enchufo no sé el celular y pongo música ahí pero otra forma sería de que nadie me robe el estereo es que cada uno tenga acceso a su estereo entonces si vos llegás a un nivel suficiente de producción para que todo el mundo de alguna manera pueda tener su propio estereo ¿para qué te lo van a robar? es decir el incentivo para salir a afanar desaparece y dejás de requerir policía para que te cuide digamos que es más fácil ir a buscarlo al submercado gratuito que ir a robarlo y romper la ventana pero por supuesto por sacarlo de otra manera mirá pensalo así hoy en día un tipo viene y se afana un coche de este dos mil trescientos qué sé yo veintitrés mil pesos no igual que sea un fito sí un usado ciento cincuenta mil dólares ¿entendés? entonces al tipo lo agarran lo meten en cana y al estado le cuestan un millón trescientos mil dólares al año para mantenerlo ahí dale el auto hasta si te sale más barato darle el auto en el sistema es siempre más barato darle a la gente las cosas que necesita que bancar las consecuencias de lo que hacen con justa razón cuando no tienen posibilidad de acceder a los bienes que necesitan para vivir entonces en el sentido del tiempo libre lo podrías usar para lo que te guste ¿te gusta tirarte en paracaídas? viajar por el mundo estudiar ingeniería? a mí me gusta está la idea de que a nadie le gusta hacer circuitos hay gente que le encanta hacer circuitos a mí me gusta software fíjate lo que es el software libre tendrías 10 millones de cosas para hacer ¿cómo es alguien que no te gusta la mecánica cuántica si nunca la viste? ¿cómo es alguien que no te gusta tirarte en paracaídas? por el contrario las posibilidades se abren y podés hacer cualquier cosa hoy en día no hacés todas esas cosas porque te salen plata bueno justamente mi pregunta era porque yo hago voluntariado y nadie me paga obviamente porque es un voluntariado entonces está esa media noción de que si no te pagan no sales de tu casa pero en ese punto yo sé por mi experiencia de vida que no es así además pensá cuando eras chico todo lo que querías hacer y vos ibas investigabas jugabas y veías que había abajo de la tierra y nadie te pagaba por hacerlo vos eras chico y querías saber de qué estaba hecho el mundo y entraste al colegio y te dijeron no esto es así vos tenés capaz de tener esto porque tu futuro va a ser esto y así es como terminamos nosotros ahora digamos el incentivo cambió porque cambió nuestro entorno nos fueron diciendo que era de cierta forma y no como nosotros creíamos antes cuando éramos más puros por así decirlo que no estábamos tan embebidos en esta cultura Matías Matías tu nombre ¿verdad? si te agradecemos mucho la verdad mi última pregunta sería si en el lugar donde se junta o para ir quizás a hablar esto personalmente espectacular si en alguna reunión o algo ese tipo de cosas tenés que tener un botón tenés que tener un botón no tenés un botón fuiste no el botón y tenés que pasar el ritual de iniciación viste tenés una cabra no no encontramos este bueno nos ofrecieron un centro cultural allá cerca ¿qué barrio es? estos colegiales es La Croce y Córdoba La Croce y Álvaro Estomas sí Córdoba y Álvaro Estomas y ahí nos estamos juntando prácticamente todos los domingos una vez por mes hacemos un foro urbano que es un evento donde se da alguna charla después debatimos las ideas del movimiento justamente para que la gente pueda diferir y tomar contacto con nosotros y decirnos todo lo que dicen está todo mal bueno ok ¿por qué? dice el mal debate tal cual y bueno en savegastcaba.com.ar es donde es la página oficial del capítulo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahí publicamos cada vez que hay una reunión cada vez que hay un foro urbano así que si se registran ahí lo que tienen es bueno les llegan los mails masivos con bueno los eventos y todo lo demás ¿listo Mati? bueno chicos les agradezco y muy bueno el programa gracias viejo de verdad un abrazo grande a eso les tomamos el programa a los chicos me parece genial nosotros estamos muy muy metidos así que fue un espectáculo nos encanta que los oyentes también participen y esto es cosa que pasa hablamos con con músicos de Rosario hablamos con músicos de Córdoba allí escuchábamos música en vivo también estuvimos de todo el día de hoy hemos hablado con nuestro compañero Pedro Rosenblatt de las redes sociales y de todo lo que ha sucedido esta semana usted mosquera con el fútbol bueno de todo el uruguayo con su humor y demás artistas artistas a ustedes les agradezco de verdad la gentileza primero esperarnos después de quedarse un rato más charlando con nosotros no se crean que no los vamos a volver a invitar porque como ven no tenemos cara de horto estamos contentos de que nos hayamos pasado horario así que pronto los vamos a invitar de nuevo para seguir charlando y profundizando esta charla que hemos comenzado así